Hola a todos, bienvenidos a Psicofilia. Estamos aquí en un episodio más, episodio 30. Gracias por estar aquí. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bonito día. Tú y yo nuestras risas del inicio, ¿no? No, pues bueno, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Estamos muy emocionados porque nos quedamos así como que bien atoraditos en el episodio pasado. Que vayan y véanlo. Es una continuación del 28 y del 30. Sí, que traemos el mes del Gay Pride, muy aquí activo en Psicofilia. Entonces decidimos hacer varios temas que de manera natural nos han llevado también a este que traemos hoy, porque nos quedamos así como que no nos alcanzó el tiempo el episodio pasado para hablar del caso de Mauricio Clark. Claro, que el episodio pasado estuvimos hablando de la homofobia en general y de las terapias de conversión. Entonces les habíamos comentado al inicio de ese episodio que íbamos a hablar del caso de Mauricio Clark, pero no nos alcanzó el tiempo. Entonces aquí estamos cumpliendo nuestra promesa. Sí, aquí cumplimos lo que prometimos. Exactamente, quédese con nosotros y recomiéndenos. Y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de por qué creemos que es tan importante hablar de este caso. Yo creo que primero vale la pena hablar de una justificación, ¿verdad? Porque dices, hay bueno, el que muchas cosas de las que dice, pues hay mucha gente que está de acuerdo, otros que no tienen idea y como que les genera mucha duda cuando lo escuchan y otros que pues están totalmente a lo mejor en contra o no sé, hay como muchas opiniones. Posturas alrededor de su discurso. A favor, en contra, dudosos y hay gente que a lo mejor ni sabe. Ni sabe quién es, ni lo conoce. Sí, y pues si no sabe, pues aquí le contamos. Hay que buscar. Pónganse a leer. Le platicamos el chisme aquí mejor. O sea, ya se lo digerimos. No, pero pues es que es un, es todo un caso. Hay mucha polémica alrededor de él y yo creo que la razón por la que queremos platicar de él no es tal cual para darle importancia y relevancia a su caso, sino porque precisamente hay mucha desinformación en su discurso. Hay mucha falta de coherencia, muy doble moral también. Está bien, bien confuso y lleno también de odio. Exacto. Y lo peor del caso es que él está explícitamente diciendo que no es odio, que no es confuso, que se lo están malinterpretando. Entonces es la verdad como que hay un cúmulo de cosas que dice que yo creo que están haciendo mucho daño y es por eso que queremos hablar de eso, para aclararlo. Exacto. Pero ¿quién es Mauricio Clarke, amigas? ¿Quién es? Creo que eso es importante decirlo, ¿no? Para la gente que a lo mejor nunca lo he escuchado, porque como te comentaba, nosotros que estamos acá en el mundo... ¿En el medio del espectáculo? En el medio, en la farándula, pues sabemos quién es. O sea, compartimos set varias veces. Pero la gente normal no sabe de quién estamos hablando. Hay que ubicarnos. Bueno, este señor es... Digo, yo igual no conozco mucho de él, ¿eh? ¿No creen que lo empecé a escuchar ahora con toda esta polémica que se armó alrededor de su conversión a la heterosexualidad, ¿no? Sí. De su proceso de sanación. Entre comillas. Es un señor, un actor... No, es conductor. Es comunicador, ¿no? De Televisa. Estuvo trabajando muchísimos años en Televisa. Fue reportero, fue presentador de programas de chismes, etc. Y es una persona que en su momento salió del clóset y tuvo una vida muy activa y muy abierta en cuanto a la homosexualidad. Y de pronto hizo un comunicado, o bueno, presentó en alguna... Ya lo platicaremos ahorita por orden. Pero él dijo que se curó de alguna forma, ¿no? Que sanó de la homosexualidad y ahora se vive como una persona completamente heterosexual. Entonces esto ha generado muchísima polémica alrededor, porque para la gente de la comunidad nos parece un tanto absurdo el hecho de que diga que se puede sanar de esto, se puede curar de esto. Y ha generado muchísima polémica en todo México, ¿no? Y en otros países incluso. Entonces por eso nos dimos a la tarea de hablar de este tema el día de hoy, ¿no? De poder explorarlo. Ahorita vamos a empezar un poquito... Con la línea del tiempo. Sí, con esa línea del tiempo, que Paulina es experta en investigación. ¿Yo? FBI. Estoy ahí con su montón de computadoras al frente. Soy famosa. Capturando datos. Soy famosa entre mis amistades, porque yo me agarro investigando. Y de volada te arman la línea del tiempo, ¿no? Pero es importante que sepan de quién estamos hablando. Sí, entonces... Pueden encontrar miles, miles de entrevistas de él en YouTube. Hay muchas. Pónganle Mauricio Clark y van a ver el montonal, ¿no? Sí, sí, porque él bien... Para que puedan ubicar de qué estamos hablando. Que se ha encargado de difundir este mensaje. Pues bueno, yo les voy a platicar, ya que les dio la introducción, Ricardo, de quién es, cómo empezó todo esto, ¿no? Realmente empezó, creo que hace como unos cinco o seis años, este... Bueno, si no me equivoco, ¿eh? A lo mejor ahí varían los años, pero hace varios años, en el programa Primero Noticias con Carlos Loret, él trabajaba ahí presentando todas las noticias de espectáculos y él salió del clóset. Incluso pidió un espacio en el noticiero para poder hacerlo y abiertamente se expresó que él era adicto. Habló de su drogadicción, habló de toda esta parte como caótica y aparte habló de que pues era gay y que pues realmente incluso en ese momento, yo creo que desde entonces ya lo estaba relacionando mucho inconscientemente, ¿no? Y como de alguna manera pues no se aceptaba a sí mismo, entonces pues quería como trabajar esa parte de la aceptación y pues hablarlo públicamente. Después pasaron varios años y siguió y siguió con todos sus problemas de drogadicción, promiscuidad, él habla mucho de eso, abiertamente lo ha dicho, adicciones de todo tipo, incluso al sexo y la pornografía. Entonces realmente entraba y salía de centros de rehabilitación, no progresaba, no avanzaba, simplemente era como que muy cíclico y de repente pues dejó de salir en la televisión. Ya lo dejamos de ver, él mismo renunció, se alejó de todo el medio y regresa, ¿no? De hecho fue el año pasado donde vi, creo que esta entrevista se publicó, por ahí de tal vez julio, no, del año, sí, 2018. Sí, sí, julio. A finales del 2018, el segundo semestre. Sí, pero la primera que dio fue creo que en julio, porque ya a finales fue cuando estaba ya más la polémica. Ajá. Pero es de cuenta que él no fue como que salió o puso un tuit típico como de comunicado oficial de ya me cure, no, para nada. Probablemente era su intención en algún momento, pero no fue así. Él regresó a Televisa y en los pasillos, yo no sé a qué iba, a lo mejor a alguna entrevista, no sé, este, a algo en particular de trabajo. Y en los pasillos, pues ya ves que los entrevistan, ¿no? De ah, ya vale acá. Y le empezaron a hablar y preguntar como acerca de, pues, su vida, cómo ha estado, qué tal la drogadicción, de su reconstrucción de nariz, ¿no? Porque pues debido a su adicción a la cocaína le quedó destruida. O sea, fue una adicción tremenda, ¿eh? No crean que fue algo light. Estuvo muy, muy sumergido en las drogas. De hecho, yo estaba viendo una entrevista en la cual comentó que en los últimos dos años, que fue cuando estuvo más fuerte su adicción, había gastado más de dos millones de pesos en pura cocaína y prostitutos, ¿no? Así le llaman. Entonces es para que vean el nivel de adicción que tuvo. Él comentaba también que muchas veces estuvo a punto de morir, ¿no? Por sobredosis, que la nariz la tenía, pues, completamente destrozada, que le sangraba todo el tiempo y que él no podía parar de consumir cocaína. Era su principal droga, ¿no? Entonces que varias veces su pareja de aquel momento, porque estuvo a punto de casarse él con un hombre y que su pareja varias veces tuvo que tumbar la puerta del baño para poder sacarlo de esa situación en la que estaba a punto de morir, ¿no? Entonces es que sí es un caso muy fuerte, pues sí, o sea, no hay otra manera de, de, sí, pues de calificarlo, por así decirlo. Yo la verdad sí siento mucha tristeza, no sé qué nada. Ahorita vamos a hablar muy apasionadamente acerca de nuestra opinión, porque vale la pena aclarar desde ahorita. Esto es nuestra opinión. Sí vamos a hablar un poco desde nuestro punto de vista como terapeutas, pero también queremos hablarles como lo que opinamos, ¿no? Va a estar mezclado. Claro, como humanos. Claro, porque no podemos ser 100% objetivos como terapeutas porque no lo atendemos, ¿sí? No lo conocemos. Nos conocemos la historia. Así acá, o sea, nos conocemos pedazos de la historia, pero. De vida. No tenemos contacto directo con él, no sabemos qué está pensando. Estamos nada más opinando, sí con cierta base en nuestro conocimiento de psicología, pero desde afuera. Lo que vemos desde acá. Desde afuera. Entonces, continuando con la línea del tiempo, lo entrevistaron y ahí le dijeron que, pues, ¿qué onda con su vida? Blablabla. Así, preguntas normales. De repente le preguntan que si tenía planes de, a lo mejor, casarse, ¿no? Pues porque en eso se habían quedado. Subida de pareja, ¿qué onda? Subida amorosa, creo que por ahí le preguntaron. Y él habla acerca de que, pues sí, él, pues si Dios quiere, o sea, ya empezando a hablar de Dios, este, con una mujer y tener hijos y así. Entonces, pues él, quien lo estaba entrevistando, se sacó de onda y en ese momento le preguntó qué onda con la homosexualidad. Y él habló y tal cual dijo esto y lo cito. O sea, hasta lo anoté aquí, me lo aprendí. Le dijo, hoy te puedo decir que la homosexualidad ya es parte de mi pasado. Entonces, yo me aventé, de hecho, esa entrevistita completa, que fue para un programa ahí de Televisa. Y ajá, en efecto, porque luego él después dice, es que yo nunca dije que me curé. No sé de dónde sacaron eso. Tal vez no utilizó esa palabra en esa entrevista, pero ya después vamos a ver qué es el mensaje indirecto que está dando. Y no sé si esté consciente o no de eso, pero pues bueno, siguió así. Y la polémica pues explotó después de que se escucharon esas palabras. Después de él ya en Twitter ya empezó a ser más activo y hablarles de sí, esto ya es parte de mi pasado. Yo ya lo superé. Ya no soy. Empezó a dar más declaraciones más fuertes porque lo empezaron a entrevistar más. Y ya a finales del año pasado fue cuando sale en esta entrevista muy famosa, de milenio, con la reportera Azucena. No me acuerdo de su apellido, pero es Azucena. Me acuerdo nada más. Es que es mía mía. Sí, la Susi. La Susi. Así le hablo yo. Muy padre. Está muy buena también si la quieren ver en YouTube. Porque ella, creo que yo vi varias que le hicieron. Ella tiene fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Ella no deja que se vaya por la tangente porque usualmente otros lo empiezan a entrevistar, como por ejemplo en el programa Hoy, ¿no? O que el burro va en ranking y otra por ahí. Y él te dice lo que te quiere decir. Sí, y no lo presionan tanto. Yo no sé si sean muy compas de él. No lo estoy diciendo. No sé si sean muy amigos, pero pues se ve que están cuidando, ¿no? Están en un programa de televisión, en ciertos horarios y pues yo creo que no quieren entrarle tanto y nada más le están dando el espacio. Le dieron el espacio. Pero acá no. Ella... Más por el rating que genera, ¿no? Como de que ahorita es tema trending, pues vente. Sí, claro. Pero ella no en este programa de milenio, en este noticiero, la verdad es que sí. Era más con una finalidad de conocer a profundidad qué es lo que está pasando con él. Y ella dijo... Y él dijo primero, ¿no? Ay, pues muchas gracias por darme este espacio. Y a partir de aquí ya vamos a empezar a comentar. Hasta ahí la línea del tiempo relevante, ¿no? Ahorita ya... Lo que sigue después de esto es que se puso todavía más activo y empezó a hacer ya hasta conferencias, como lo platicamos. Exactamente. Y eso es un punto importante también. Ajá. Y eso es lo que está haciendo actualmente. Que eso se dedica en la actualidad a dar conferencias. Una conferencia que se llama Todo es posible. Algo así. Todo es posible. Que va direccionada al... La parte es de la conversión. Claro, que tiene que ver. Claro, sí. Habla de muchas otras cosas. Habla de cómo superó toda esta parte tan difícil de su vida. Tan oscura. Y yo sé que esa es la base de su plática, pero pues ahí va metido. Entre ello. Entre ello va metido eso. Habla sobre el discurso de conversión, de dejar la homosexualidad, de ligarla con la drogadicción. Por cómo su experiencia y de ligarla. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos analizar fue sobre todo esta entrevista que yo voy a dar algunas citas que dio y las vamos a discutir porque nosotros tenemos una opinión al respecto. Nosotros creemos que lo que está diciendo no tiene mucho sentido y a veces hasta medio es contradictorio, ¿no? ¿No crees? Yo aquí las traigo. Y en esta entrevista es donde ella supo sacarle muy bien la vuelta a sus evasivas, pues, porque él era como que... A ver, ¿cómo que ya le preguntan, no? De entrada varios entrevistadores, ¿cómo que te curas? Yo nunca dije eso, ¿no? Empieza diciendo para ser muy políticamente correcto y empieza a decir yo lo que dije fue que... Y empieza luego luego a hablar de la drogadicción. Siempre, en todas las entrevistas le preguntan qué onda con tu homosexualidad y empieza a hablar de la drogadicción. Lo liga. La promiscuidad, la prostitución, la pornografía, todo eso. Entonces, muchos lo dejan hablar así, ¿no? O le vuelven a preguntar de la homosexualidad y vuelve a sacar eso, ¿no? Y como que medio evasivo y hablando, sí, de que eso lo dejó en el pasado porque era parte de esa vida, ¿no? Y que se dio cuenta que en realidad, pues, el camino de Dios es este, ¿no? Y el de la familia, la heterosexualidad, bla, bla, bla. Y ya, y como que, pero ella no lo dejó. Y, pues, sí se le salieron cosas. Yo, para mí, de todas las que vi, esta es la más importante de analizar. Se le salieron cosas súper fuertes. Entonces, Ricardo, yo te las voy a leer. Léemelas, Paulina. Se las voy a leer a ustedes, querido público, con este duro. Y, por favor, déjenme también ustedes aquí en los comentarios qué opinan, ¿eh? No teman dar su opinión a favor o en contra de no... Aquí no, no silenciamos a nadie. Silenciados todos. Sí, bloqueados. No, pero sí. No, pero sí. Pero sí, obviamente sí nos ofenden. Ah, por supuesto. Claro, pero las opiniones no. Bueno, para empezar, una cosa que él dice es que el homosexual se hace. Así, tal cual lo dijo en esta entrevista. Lo puse entre comillas aquí. Ustedes no lo están viendo, pero yo sí. Lo homosexual se hace. Ok. Y te voy a decir, yo creo que de ahí podemos empezar a platicar. Es que para él, en su proceso, en su vivencia, está esta cuestión de que él no era homosexual. Ajá, él nació siendo heterosexual. Ajá, eso es lo que él... Yo entiendo. Su construcción de los hechos, ¿no? Es la forma en la que se explica. En la que se explica. Este camino de perdición que llevó. Y que regresa a la heterosexualidad. O sea, él utiliza la palabra yo regresé. Eso lo dice en muchas entrevistas, casi en todas. Sí, sí, sí. Entonces, es como... Creo que... Y en esta dice es que la homosexualidad se hace. Lo dice así, tal cual. Entonces, es como... Yo sé que de ahí viene mucho el debate y ya lo hablamos un poquito en la pasada. Pero el problema que yo veo aquí es que él está creyendo que fueron vivencias o cosas que le sucedieron las que ocasionaron la homosexualidad. Lo ve como una consecuencia de las experiencias. Por eso habla de que se hace. Y eso es la parte que yo creo que podemos volver, aunque sea muy levemente, a comentar como lo hablamos en la pasada. En el 28. Sí. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de eso. Te cedo la palabra para ya no hablar tanto. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Pues ya estuvimos hablando un poquito de eso en el capítulo 28, como les decimos. En donde nosotros, pues comentamos que realmente no hay ninguna prueba científica de que la homosexualidad sea algo que se pueda hacer, ¿no? Que te puedas convertir en homosexual en el camino. Realmente, así como no hay prueba científica de que se nace siendo homosexual, tampoco hay una prueba científica de que sea algo que te pueda suceder en lo que te puedas convertir en el camino. Entonces, desde ahí ya tenemos un error. Sí. Porque le está haciendo creer a la gente que es algo en lo que te puedes convertir. Que si tienes estas características de las que él habla, que comenta en sus entrevistas, la ausencia del vínculo materno, no, no, perdón, la ausencia del vínculo paterno y el apego excesivo a la madre, es lo que te hace que seas homosexual. Sí, eso dice. Y es como, por favor, yo estoy seguro que muchísimos heterosexuales, ustedes que están en casa, ¿no? Los que son heterosexuales, a lo mejor tienen también un muy buen vínculo con su madre o padre, si es mujer, y tienen un abandono de la figura contraria, del sexo opuesto, y eso no hizo que ustedes se convirtieran en personas homosexuales. Claro. Pero él lo maneja como una consecuencia de, si tú tienes esas características en tu historia de vida, es muy probable que te conviertas en homosexual. Y él así se explica a sí mismo, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos un error que está desinformando a la sociedad. Claro. Porque no hay ninguna prueba científica de que esto funcione de esa manera, ¿no? Y muchos terapeutas también, como lo hablamos en la pasada, tienen esta idea muy distorsionada. Y para toda la gente que lo vive, como él, ¿no? Que lo ve, claro, como es mi caso, así me pasó, ¿no? Él creo que compartió que su papá, a lo mejor no ausencia física, pero sí habló de ausencia emocional, rechazo hacia él, una relación así como en la que, no, y como que nada es suficiente, y como que él sentía ese vínculo, pues que no estaba bien construido, y que era muy apegado a su mamá, ¿no? Entonces, algo que yo ya he comentado es que, pues, en nuestra cultura mexicana, para bien o para mal, eso es demasiado común, porque, digo, ya las cosas se están cambiando, afortunadamente. Ay, Dios. Gracias. Pero, pues, antes, todavía más, y ahorita un poco que los papás no se involucran mucho, no se involucraban y se involucran. Entonces, emocionalmente, o sea, podían estar ahí y proveer la parte económica. Acá en México así funcionaba, funciona, ¿no? Funcionaba, funciona, todavía estamos en una transición. La parte en la cual el hombre es el encargado de proveer lo material, de estar trabajando. Sí. Pues, claro que eso implica una desconexión tanto física como un tanto emocional, ¿no? Vincular del niño o la niña, y la mamá, pues, se queda en casa, un poco atendiendo a la familia, atendiendo el hogar. Y sabes que también en Estados Unidos, a nivel global, había un poco ese rol de género, que es otro término, ¿no? Y en muchísimos otros países, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso es que a lo mejor la gente se obsesiona con que hay estas características en las personas homosexuales, pero lo que no se están dando cuenta es que... Es que están en todos. Están en todos. Exactamente. Entonces, es como, es por eso que la Organización Mundial de la Salud y la APA y, pues, en el DSM-3, como ya lo platicábamos, o sea, todas las organizaciones, sabías por haber, y libros que hablen de salud mental, exactamente, pues, lo descartaron porque se dieron cuenta de esto que les estamos platicando, que no hay realmente una relación así como súper directa y específica entre estos factores y la homosexualidad. Claro, no hay ninguna forma de poder demostrar que esto sea así. Porque es muy variable. O sea, imagínense, si estamos hablando de organizaciones mundiales, ¿no? Como la OMS, de la APA, que es la Asociación de Psicología de todo América, en donde están los mejores psicólogos, psiquiatras, médicos, investigadores sobre estos temas, y no han podido ellos, con tanto conocimiento, demostrar que hay una fórmula para convertirse en homosexual. E incluso que tampoco hay un geno que te haga homosexual. Ni heterosexual, o sea, no lo encuentran por ningún lado. Entonces, si ellos, con tanto conocimiento, es un equipo grandísimo de profesionales, no han podido demostrarlo. ¿Qué nos hace pensar que una persona, hablando solo de su experiencia, de su percepción, nos va a dar la pauta para creer que sí se puede esto, ¿no? El cambio de orientación sexual, como si fuera un switch, que heterosexual, homosexual, ¿no? Pues no es posible. Desde ahí yo creo que ya estamos mal. Desde ahí creo que este hombre, Mauricio Clark, que se lo comentaba a Polina hace rato, no tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con su vida. O sea, no es una cuestión de que no, es que tienes que regresar a ser homosexual, porque eso es lo que eres. No, está bien. ¿Quieres vivirte como heterosexual? Padrísimo, ¿no? Dale, si eres feliz o no, ya es tu bronca. O sea, el asunto acá es que está promoviendo un discurso en el cual se está generando odio, aversión o rechazo hacia la comunidad, ¿no? LGBT, T, I, Q, más, ¿no? Exacto, porque entonces se está promoviendo a la gente que no conoce de estos temas que, ah, pues si este hombre sí pudo hacerse heterosexual, pues entonces cualquiera puede. Ah, y esta gente, ¿no? Pues le encanta ser homosexual. Entonces, ah, eso es lo que a nosotros no nos parece adecuado para la sociedad. Y me encantó que dijeras eso, ¿no? Que hay que hacer énfasis. Cada persona puede hacer lo que quiera. Claro. Y él también. Pero el problema es que, aunque lo niegue tanto él, porque lo niega fervientemente, él está muy apasionado diciendo que esto no es odio, que no tiene nada en contra de la comunidad. Pero inconscientemente, según mi opinión y la comparte él, inconscientemente, no sé si se esté dando cuenta o no, que sí es un discurso homofóbico incluso. Claro. Entonces, ahorita vamos a analizar un poquito más, porque otra cosa que él dice, que ahorita me acordé, pero no lo traigo aquí, es que la OMS, y de hecho lo hice en esa entrevista, realmente, digo, y vale la pena que lo comentemos, ¿eh? Porque sí hizo una crítica a esta organización, que realmente lo que quiere es enfermarnos. O sea, pero está... Y yo como que no entendía al principio. Lo que él dice es, para ellos es un negocio que tú te quedes siendo homosexual. Estoy diciendo lo que él dice, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque así tú, pues como vas a estar deprimido y ansioso, vas a estar consumiendo muchos antidepresivos, ansiolíticos, como él era adicto también a eso. Entonces, él trae una teoría de conspiración, porque eso es una teoría de conspiración. Es un asunto medio psicótico, déjenme les digo, ¿eh? Sí, digo, que hay teorías de conspiración en el mundo muy padres, muy interesantes, sí. Sí, que también nos encanta. Pero él se la está tomando como de verdad. Sí. Ese es el problema. O sea, yo puedo decir, ay, mira, conspiración, de que a lo mejor el gobierno está detrás... Ok, pero yo tengo que ser consciente que no tengo pruebas. Y que yo nada... Y no tengo la verdad absoluta. Y que no sé realmente... Que sigue siendo una conspiración, una teoría. Y él, esta teoría de conspiración... La vive como verdad. La vive como verdad. Entonces, eso es lo que es bien preocupante, porque te lo está diciendo así tal cual, y no te está dando como un pre... A lo mejor como nosotros de, a ver, esta es mi opinión. No, es como, a ver, la onda es lo que quieres enfermarte y ta, 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 ¿no? Y es como, wow, ¿no? O sea, tranquilo. Entonces, esa es mi crítica o contraargumento a su teoría de conspiración. ¿Qué es eso? Una teoría de conspiración. No tienes pruebas para demostrarlo, ¿ok? Sí. Y bueno, voy a decirte otra de las cosas que dijo, que yo siento que ese es el problema con él. Dice, fíjate, él dice que nunca dijo que la homosexualidad se cura. Nunca dijo que era una enfermedad. La homosexualidad, dice, es una conducta que está distorsionada. O sea, no es una enfermedad, pero es una conducta distorsionada. O sea, es algo negativo. Claro. Si tú estás hablando de una conducta desviada, el mensaje de fondo a eso es que es algo negativo. Y luego, después de eso, dice como, pero no hay odio, no pienso que es malo cada quien haga lo que quiera. Pero ese es el doble discurso. Exacto. Y otra cosa que dice es, y ahorita aquí ya le cierro, que las emociones que se presentan a las personas homosexuales en realidad son vacíos que se están sexualizando. O sea que, en su caso, y él lo habla así, tenía muchos vacíos, emociones no trabajadas y vacíos emocionales que llenó con la homosexualidad, con su conducta homosexual. Así es como él lo dice. Sí, sí, sí. Y que eso era en realidad el problema, que tenía vacíos. Y que esas emociones no expresadas las sexualizaba. Ese es su. Yo no sé si hay un psicólogo, o sea, dos psicólogos detrás de él explicándole esto, que no tiene nada de sentido. Que sí lo sabe, yo creo. Emociones que se sexualizan, por ejemplo. Eso es algo que digo, bueno. O sea, sí entiendo a lo mejor qué quiere decir, pero está muy... ¿De dónde salió esto? ¿De qué libro salió esto? Mira, emociones que se sexualizan, yo lo puedo interpretar como la cuestión de la promiscuidad, o la constitución de la prostitución, la cuestión de llenar y ser... Claro, necesito ser querido, necesito amor, y entonces voy y lo busco a través del contacto sexual. Exacto. ¿No? Coital. Pero, ¿eso qué tiene que ver con la orientación sexual? Exacto, ese es el punto. Ajá. Ese es el punto interesante. Sí. Que sí es cierto, seguramente tenía y sigue teniendo muchísimos vacíos. Como Paulina los puede llegar a tener, como yo los puedo llegar a tener, como... A ver, Ricardo. Yo no. Yo no tengo... Sí los tienes a mí. Pero sí, como todos los podemos llegar a tener. Como todos, ¿no? Como Paco puede tenerlos, como ustedes en casa que nos están escuchando, porque somos humanos, y porque es muy rara la persona que esté completamente satisfecha y haya tenido una historia de vida que le haya hecho no generar vacíos existenciales o ausencias, ¿no? Entonces, claro que los tiene, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Puede ser una persona heterosexual y tener el montón de vacíos y querer llenarlos a través de sexo heterosexual, a través de pornografía heterosexual, a través de droga siendo heterosexual. Esto no tiene que ver con lo otro. Y eso creo que es una cuestión que está muy transgiversada en nuestra sociedad, que no alcanzamos a entender que seguimos siendo humanos, siendo homosexuales, heterosexuales, bisexuales, o lo que sea que seamos, transexuales, transvestis, etcétera, tenemos todo el derecho a tener cuestiones mentales, sean una enfermedad como tal mental o sean rasgos de personalidad. Obviamente hay homosexuales que son muy histriónicos, que les encanta mostrarse, que les encanta ser el centro de atención. Hay quienes son muy obsesivos, hay quienes somos muy ansiosos, hay quienes son depresivos. Claro, porque somos humanos, pero como también hay un montón de heterosexuales que tienen todos estos rasgos o psicopatologías. Yo soy muy dramática. Exacto, y eres heterosexual, ¿no? Sí, sí, sí. Y te gusta mostrarte, ¿no? Y miren, me trae lentejuela y brillos por todas partes. Y eso no tiene que ver con la orientación sexual. Es lo que a mí me gustaría que alcanzaran a diferenciar. Porque de volada creemos que, ah, es porque es homosexual que es así. Claro. Es porque es humano y porque tiene todo el derecho a ser como quiera ser. Sí. Entonces este hombre, claro que tenía sus vacíos y claro que lo sigue teniendo por ahí, pero no fue por eso que lo llenó con la homosexualidad, ¿no? Eso está mal dicho. No tiene ninguna lógica para ninguna persona que sepa un poco de estructuras de personalidad. Sí los llenó con drogas, sí los llenó con sexo, pero no importa con qué tipo de sexo, con qué tipo de droga incluso, ¿no? Los llenó. Trató de llenarlos con eso. Claro. Y evidentemente nunca pudo. Sí. Entonces comenzó a buscar otras formas de llenarlo que fue cuando encuentra la parte de la religión. Porque entiendo que así fue como él empezó a hacer su proceso de sanación espiritual que le llama, que sí, claro que lo logró, ¿no? Claro que es adecuado que busquemos la sanación, que busquemos llenar nuestros vacíos, seamos homosexuales, seamos heterosexuales o bisexuales, a través de la espiritualidad, sea a través de una religión o a través de cualquier otra cosa, padrísimo. Pero eso no tiene que ver con que te puedas convertir o dejar de ser homosexual. Nada. El asunto es que con lo que lo empezó a llenar, que es la religión, tiene de fondo un discurso en el cual no acepta la homosexualidad. Desde mi lógica, eso es lo que me dice, ¿no? Sí. Empezó a sentirse mejor, empezó a sentirse acompañado, pero dentro de este discurso de puedes llenar tus vacíos con Dios, con la religión, pues viene también esta parte de... Pues sí. Pero pues nosotros no vemos bien el hecho de que tú estés acostándote con hombres. Sí. Entonces ahí es donde ya él empezó a entender, porque de hecho él habla de su conversión también, que dice, es que no fui a una terapia de conversión, pero después dice, viví un proceso de conversión sin darme cuenta. Entonces lo llama proceso más no terapia. Proceso porque se acercó a la religión, a la iglesia católica. No todas las iglesias católicas, o más bien no todos los... Pues sí, a lo mejor organizaciones... Sí, se acercó. ...o religiosos. Ajá, religiosos manejan ese discurso. Pero pues evidentemente él cayó en un lugar donde se rehabilitó a través de la religión católica y este lugar manejaba ese discurso de homofobia y de que estaba mal. Y este lugar probablemente ya acercándolo a otros terapeutas, no sé si ya tenía uno anteriormente, pero todo se le juntó y empezaron a crearle una historia de por qué él había vivido lo que había vivido. Y él dijo, claro, tiene toda la lógica del mundo. No, claro. Entonces yo creo que de ahí viene. Yo creo que de ahí viene y él así conectó los puntos. Entonces el problema aquí es que él ve a la homosexualidad como un síntoma de su problema. Que su problema de fondo es la no aceptación de sí mismo. Y independientemente de su orientación, evidentemente hay un proceso de autodestrucción o vivió un proceso de autodestrucción que implica que no se aceptaba, simplemente. La homosexualidad no es autodestruirse. No, no. Otras cosas que está haciendo. Sí. La promiscuidad, el no cuidarse, la drogadicción, el exceso. porque sí es homosexual o no. No sé si siempre fue heterosexual y en realidad, ah, se dio cuenta que siempre fue. O si nada más está reprimiendo su homosexualidad. No sé, pero lo que para mí es muy evidente es que él tenía un problema de aceptarse a sí mismo muy fuerte. Mucha autodestrucción. No había amor propio. Entonces, pues claro, él ve así, lista de síntomas por mis vacíos y mis ausencias paternas y apego a mi mamá. Estas son mis listas de síntomas. Drogadicción, promiscuidad, prostitución, ansiolíticos, homosexualidad, depresivos. O sea, él lo engloba y lo mete ahí. Para él la homosexualidad es un síntoma. Es un síntoma. O sea, él lo ve como algo que puede ir y venir, pues, Ajá, exactamente. Si estás enfermo te va a salir como una ronchita, ¿no? Sí. Te va a dar como eso nada más. Pero que si te tomas tu pastillita, te va a bajar la ronchita y adiós, se fue. Sí, es una conducta desviada, así lo dijo él. Es un síntoma de una enfermedad. Dijo, no, yo no estoy diciendo que es una enfermedad, pero prácticamente. Pero porque es el síntoma, se me explico. O sea, porque la enfermedad a lo mejor es los vacíos, la enfermedad mental, la falta de conexión, la falta de conexión, el amor propio, esa era la enfermedad, la falta de eso. Pero el síntoma, la homosexualidad, es lo que él dice, ¿verdad? Nosotros ya lo platicamos en dos capítulos anteriores, vayan y véanlos, por favor, porque están muy padres. Se los vamos a dejar aquí ahorita, arribita. Exacto, que no tiene nada que ver con esto, tenemos que entender la homosexualidad desde otro lugar completamente diferente que ya explicamos ahí, para poder destruir un poquito estas ideas. Claro. Entonces, mira, ahorita ya nada más para ir, porque traía más, pero ya abordamos más o menos algunas de las cosas que dijo, dice otra cosa como habla de las autoridades también, habla de que el homosexual en el fondo no es feliz, pero ya platicamos que pues prácticamente nadie es feliz. Nadie, porque es difícil. Claro, porque es un proceso de construcción. Exacto, y porque no es un estado permanente, la felicidad no se vive al 100% siempre y así es la vida. Pero, como ya no quiero ahondar mucho en eso, quisiera nada más hablar de los tweets que prometí la vez pasada, en los que él recientemente publicó algo que se me hace súper triste, porque no se me hace para nada, para nada padre, que ahora meta también a los papás, a lo mejor, que están viviendo una situación en la que sus hijos son homosexuales y pues él comparte, y les voy a leer así como el screenshot de los tweets, él está hablando de qué pasó cuando le dijo a su mamá que era homosexual y se los voy a leer tal cual, dice, o sea, cuando le dijo, dice que le dijo ella que lo amaba, me dijo que me amaba tal cual fuere y que me respetaba, pero también me dejó muy en claro que ella no estaba de acuerdo con la homosexualidad, hace dos años, ya avanzada la conversión espiritual, le convertí, le convertí, digo, le compartí, que me daba cuenta que no era homosexual, que caía en las trampas, o sea, ahí como que te digo, trampa, del diablo, del diablo, sí, mirándome a los ojos noté en su rostro unos ojos llorosos y una sonrisa de ángel, me abrazó y me dijo con una voz suave, bienvenido a casa, sabía que algún día regresarías, entonces ahí yo creo que lo que ahorita platicábamos porque ahorita se los compartí antes de que empezáramos a grabar, que me decías, pues entonces nunca lo aceptó, exactamente, o sea, como estaba esperando, sí, durante todo ese tiempo estuvo orándole a la virgen para que, ay, mi hijo, quiere decir que no lo estaba aceptando y por lo tanto no lo estaba tratando con amor, no le estaba dando ese ambiente de armonía, de armonía, sí, seguramente es lo que te voy a decir, vivió mucho rechazo en todos esos años desde que le compartió esto, digo, seguramente según mi opinión, acuérdense, lo que alcanzamos a ver desde acá, fíjense, esto es lo último que me resultó muy preocupante, dice, querida mamá, que lees esto y que sabes de lo que te hablo, te invito a que hagas lo mismo que hizo mi mamá durante 20 años, que viví atrapado en la homosexualidad, ámalo, respétalo y acompáñalo a cargar su cruz, pero sobre todo, ora, ora mucho, mi mamá oró durante 20 años a la virgen, silencio sepulcro, ok, mira, yo creo, discúlpame, pero perdóname, yo creo que eso es un mensaje de homofobia clarito, clarito, y no me importa lo que me diga él en este momento cuando me escuche, porque me va a escuchar, me va a escuchar, va a llegar, no, eso es rechazo a las personas, habla de cargar cruz, que carguen, están cargando su cruz, acompáñalo, el vía cruz de la homosexualidad, sufrimos, habla acerca de que oren, de que rechacen, ora para que cambie, ora para que regrese a la heterosexualidad, y para que no sea como está siendo ahorita, porque eso está mal, ese es el mensaje de fondo, pues, y que tiene que regresar, como dices, a una vida que sí es positiva, ese es el mensaje de fondo que al menos yo interpreto, si quiso decir otra cosa, pues qué mal comunicador, pues sí, porque eso es lo que yo interpreto, y yo me imagino que una mamá o un papá que a lo mejor está en este proceso de aceptación, lee esto, o ve esta nota, porque yo lo saqué de una nota de internet, de un portal de noticias, pues sí se va, se va como, ¿cómo te voy a decir?, a cuestionar y a lo mejor va a dar pasos atrás en la aceptación hacia su hijo o hija. Es como, ay, estaré haciendo mal, si lo apoyo, a lo mejor estoy privándolo de que pueda regresar la heterosexualidad, entonces mejor, mira, me callo y me hago como que no pasa nada o hasta le empiezo a sugerir como, oye, pues, acércate a Dios. Exactamente. Y eso no está nada padre para una persona que es homosexual, nada padre, porque es rechazo y porque entonces sí pueden empezar a surgir estos síntomas que él tuvo, ¿no? Si te sientes tan abantonado, si te sientes tan no querido, tan no aceptado, pues vas a buscar otras formas de llenar esos vacíos. Si no son con amor de los demás, de amor tuyo, entonces vas a empezar a lo mejor a buscar las drogas, ¿no? Vas a empezar a buscar la promiscuidad o cualquier otro tipo de adicción a esas situaciones o simple y sencillamente estar deprimido o estar frustrado o estar ansioso, ¿no? Mauricio Clark también comenta en varias entrevistas que los homosexuales somos personas deprimidas y ansiosas, ¿no? Que todo el tiempo estamos, digo, ay, ¿quién no es ansioso y quién está deprimido en este mundo, Yo también soy ansiosa. Claro, no tiene que ver con eso. Pero yo creo que si hay índices tan altos de depresión o de suicidio, de ansiedad en los homosexuales es precisamente por este tipo de discursos que están tan presentes en nuestra sociedad. Estando en esta época, ¿no? En el 2019 seguimos escuchando y dándole tanta promoción a estos discursos y aceptándolos o no cuestionándolos en los cuales ser homosexual sigue siendo visto como una enfermedad aunque no lo comente tal cual y eso está destruyendo a muchas personas, ¿no? personas sobre todo que no tienen el conocimiento. Yo como lo decía Paulina, por ejemplo, yo que estoy dentro de la comunidad, que soy psicólogo, este tipo de casos o de discursos para mí son como o sea, la verdad hasta me dan flojera sinceramente. Los escucho y es como bueno, pues es él, lo que sea, bye. Pero el problema es que no nos podemos quedar callados porque hay muchísimas personas que no están dentro de la comunidad pero que tienen conocidos que son homosexuales y que los van a tender a discriminar si escuchan estos discursos y se los creen y también hay muchas personas que son homosexuales y que no saben nada de psicología y que lo escuchan a él y van a seguir rechazándose cada vez más, ¿no? creyendo que hay algo malo con ellos mismos. Entonces, no está nada padre que se les dé tanta plataforma a estas personas, muchísimo menos que se les esté permitiendo hacer estas conferencias que él hace de que todo es posible en las cuales se habla mucho del proceso de conversión, ¿no? Que de hecho aquí en Tijuana acaba de venir hace dos, tres semanas a hablar en algunas preparatorias, ¿no? Que lo comentábamos en otro episodio. Obviamente preparatorias y secundarias que tienen un giro religioso, católica sobre todo. Puedo decir el nombre de las instituciones pero no lo voy a hacer. Bueno, creo que Ibero le cerró las puertas a través de la polémica que hubo aquí en Colve. Le cerraron las puertas en Ibero y él también hizo unos comunicados de cómo era posible, que doble moral, que promovían la religión y a la vez le cerraban las puertas, bla, bla, bla. Entonces, yo no puedo creer cómo se le está permitiendo que haga estas conferencias con padres de familia, con adolescentes, que seguramente en esa población hay más de una persona homosexual y que al escuchar esto se va a seguir reprimiendo, se va a seguir lastimando y se va a seguir autodestruyendo de alguna u otra forma. Es lo que a mí me parece que es muy injusto, ¿no? Está bien que él haga lo que quiera hacer, no hay ningún problema, tiene todo el derecho a vivirse como se quiera vivir, pero lo que no tiene derecho es a promover un discurso de odio disfrazado de sanación. Sí, y sobre todo un discurso bastante ignorante, discúlpame, discúlpenme, pero es eso. Claro. Está muy basado o argumentado en cosas que son pseudocientíficas y religiosas que discúlpenme, pero eso varía demasiado, es demasiado variable como para darlo como verdadero y absoluto. Exactamente. Yo nada más, ya para terminar, porque estamos en nuestros últimos minutos, me gustaría hablar muy brevemente de un caso, comentarlo para que se den cuenta también y sepan que hay otro polo, algo que está completamente en lo opuesto a la historia de él incluso. Existe un psicoterapeuta, su nombre es David Matheson, por si lo quieren googlear, búsquenlo, y si no, pongan ahí terapeuta que se hizo homosexual, así, porque si lo encuentras también, como que se hizo, como si se hicieran, pero pues que salió del clóset, les va a salir. Apenas en este año, a principios de este año, pues así tal cual, salió del clóset, pero ¿qué es lo curioso de este psicoterapeuta? Que durante 20 años se dedicó a realizar terapias de conversión, entre comillas, a personas homosexuales. Súper interesante. Creó incluso un programa y pues su pequeño, no sé si haya algún tipo de clínica o institución, no sé, creo que eso fue lo que entendí. Es una marca. Sí, que habla y que promueve, que todavía, él ya se salió, él lo creó. Hay terapeutas en varias partes de Estados Unidos siguiendo su línea. Siguiendo su línea, o sea, pero qué curioso porque él lo creó, pongan atención, él fue el como fundador de esta línea de trabajo terapéutico la cual su trabajo exclusivamente se dedicaba a convertir a personas homosexuales o tratar personas homosexuales para que regresaran igual acá, ¿no? a ser heterosexuales. Y ahorita ya salió a decir que no, que, o sea, él es gay, él habla acerca más de flexibilidad en la orientación sexual, que como que un tiempo fue bi y ahorita ya como que es homosexual, no sé, él todavía se está descubriendo, pero lo que está diciendo firmemente es que él ya se salió de ese tipo de terapias y entiende que a través de los años probablemente dañó a muchas personas y que incluso, aunque pudo ayudar a algunas obviamente con psicoterapia, pues lo que incluso dice es que no se puede convertir ni revertir, que no debe de ser cambiada, que no hay ningún problema. La cuestión es que, y ahí va el dato, que es igual a Mauricio Clarke o parecido, su base era o mucho de lo que estaba motivadora religiosa porque él era mormón o es todavía, creo que todavía es. Entonces, pues imagínense, nada en contra de católicos y mormones, sino que estas personas utilizan la religión y la distorsionan para que vayan de acuerdo a sus opiniones e ideas, ¿no? Y se la pasó por 20 años haciendo eso. 30 años casado, ahorita ya se separó de su esposa y está a sus 57 años, fíjense, replanteándose muchas cosas en su vida. Hasta hizo un libro, o sea, ahorita está saliendo públicamente a decir estoy en desacuerdo con algunas o varias cosas que dije en el libro. Bueno, en fin, está, pero eso es más reciente, entonces igual vamos viendo cómo se desenvuelve con el pasar de los meses. Claro. Pero ahí les va un caso completamente opuesto al de Mauricio, una persona que vivió lo que él está viviendo ahorita y de repente dice no más. Claro, y mucho de lo que él comenta que a mí también se me hace súper interesante en su discurso, en estas entrevistas que da, que búsquenlas porque son muy interesantes, es que el problema, ¿no? o el asunto es que él está descubriendo que es homofóbico, que todo lo que generó esto, el hecho de crear o constituir una clínica para rehabilitar a personas de la homosexualidad y convertirlos en heterosexuales, no era otra cosa más que el odio hacia los homosexuales, ¿no? O sea, hacia sí mismo. Lo tenía muy reprimido, no es una cuestión de lo que a mí me gustaría que entiendan también un poco acá, no es que se finja esto, no es que un Mauricio Clark esté fingiendo ser heterosexual, no es que este hombre David esté fingiendo, haya fingido 20, 30 años ser heterosexual, son procesos psicológicos que se dan en el cual se llaman mecanismos de defensa que siempre los hablábamos y decimos que vamos a hacer un capítulo sobre eso y no lo hacemos, porque la mente se opera, pues, son sentimientos tan fuertes para ti, tan angustiantes el reconocerte como homosexual porque traes estos introyectos y estas ideas de que es ser malo ser homosexual, de que te vas a ir al infierno, de que nadie te va a querer, de que es una enfermedad, que es tan angustiante conectar con eso que la mente, pum, hace algo para evadir esa emoción y te hace creer todo lo contrario, pero en realidad no estás siendo feliz y en realidad estás generando muchos síntomas ahora sí para destruirte, entonces, en el caso de Mauricio Clark, pum, el proceso es contrario porque reprime la homosexualidad y surge la parte de, ah, pues, soy heterosexual y en este hombre David con el trabajo que pudo ir haciendo personal a través de los años logra contactar más con esta idea y ubicar que tiene muchas ideas homofóbicas en él mismo, ¿no? Introyectadas y está trabajando mucho en cambiarlas, en irlas destruyendo poco a poco, ¿no? poco más y digo, igual ahorita sí que nada más para súper, súper terminar, ahora sí, este, no sabemos, aclaramos, nada más para terminar si Mauricio está reprimiendo o no algo, si es heterosexual o no es, estamos dando nuestra opinión que es lo que a nosotros nos parece más de este caso, pero solamente para volver a aclarar y cerrar con que todo esto es nuestra opinión, y ustedes seguramente tienen la suya, así que por favor platíquenlo, platíquenlo en los comentarios, lo que hace más rico este tipo de temas son las opiniones para que podamos ir informándonos más haya debate y haya discusión y pues simplemente se dé a conocer más esta información siempre y cuando se respete a todo mundo, exactamente, entonces muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que les haya gustado, que les haya resultado interesante, díganos también por favor, quiero que se la pasen diciéndome varias cosas en los comentarios, díganos por favor si les interesó, si les hizo padre este análisis de casos, si quieren que analicemos también otro, ahorita se me ocurre porque a veces hay cada persona que para el personaje que podamos analizar, entonces pues díganos también si se les haría interesante alguno y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta aquí, les invitamos a suscribirse, a darle like y compartir, a que nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales, psicofilia podcast en Facebook y en Instagram, así es, y también escucharnos en SoundCloud o en iTunes, ahí se pueden descargar el podcast, así que muchas gracias y nos vemos para el siguiente episodio, bye, 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 bye. Gracias por ver el video.